El narcotraficante caerá por petulante Hice un verso sin esfuerzo No extrañaba tus tonterías No era en sentido literal ¿Cómo te las arreglaste para conectarte con Martin Lee? Soy lo mejor que hay No voy a ellos Ellos vienen por mí Sabes, podríamos llegar muy lejos Si alguna vez quieres formar un equipo Ay, qué halagador Pero la explotación del sufrimiento no me agrada Necesito cansarlo antes de que pruebe el antinarcótico Podría pelear durante días si él no lo sentiría ¿El antinarcótico funcionará conmigo? ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¿Recuerdas la última vez que bailamos? ¿Cómo sigue tu perdiña? Me duele cuando llueve, pero solo eso Gracias por preguntar No puedo usar el antinarcótico Para acabar con la banda de Pumpkin ¡Cuidado! ¡Desvío! Debo deshacerme de ellos antes de probar el antinarcótico ¿Te gusta mi nuevo producto? Lo llamo Volvo ¿Se le ocurrió a tu departamento de marketing? Yo soy el departamento de marketing ¿Necesitas que te recomiende un dermatólogo? Solo digo ¡Cuidado! ¡No lo dejes ganar! No lo dejes ganar No lo dejes ganar No lo dejes ganando No lo dejes ganar Y Vil de los otros Quédate bien No lo dejes ganar Ya que lo dejes ganando No puede Mohammed Si hubiese ganar No lo dejes ganar Oye, no querrás tomarte un descanso, ¿verdad? Ay, Lonnie, ¿te cansaste? Alguien no ha hecho su cardio. Se está cansando, estoy cerca. ¡Suscríbete al canal! El antinarcótico funcionó, hora de derribarlo. ¿Con qué diablos me drogaste? Me siento un poco extraño. Ah, ya saben, agente bloqueador de partículas, no normal. Bienvenido de vuelta a la experiencia humana, Lonnie. Está agotado. Hora de acabar con esto. Mi lengua se siente rara. ¿Es normal que mi lengua se sienta así? Sí, totalmente. 100% normal, creo. Algún día, me gustaría verte haciendo el bien. Quizá a cargo de un comedor comunitario. Solo si ganara buen dinero con eso. Al final, esto es lo que hago. Buenos días, buenos desafíos. Tú y yo somos personas muy diferentes. ¿Podemos decir que tus locos días de traficante terminaron? Por favor. Claro. Por ahora. Vaya carrera. No es como yo lo describiría. Eso es nuevo. Espero que te lo tomes con calma ahora que ya eres, ya sabes, mortal. Eso nunca. La amenaza de muerte aumenta la emoción. Qué buen gancho izquierdo. No puedo esperar la revancha. Yo sí. Me caes bien. Bueno, eso fue dramático. ¿Por cuánto tiempo quedarán inhabilitados los poderes de Tomston? Probablemente no lo suficiente. Buen trabajo por ahora, Peter. Un aplauso.